10 segundos más hasta Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Poblesa Yo me imagino marinero que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena en un alma de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Para toda mi gente de San Bernardino, Chachihuapa NBZ Yo me imagino marinero que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena en un alma de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Yo me imagino marinero que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena en un alma de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar